Hombres bravos, vamos a hablar, tenemos que hablar del general Antonio Duvergé, una de las figuras más valientes en el periodo de la independencia de la República Dominicana. Este hombre fue una máquina de pelear. Aquí están los lugares donde peleó el general Duvergé. Este hombre peleó en Azua, peleó en la batalla del Número, peleó en el Memizo, en Elías Piña, peleó en el Cachimán, en Bánica, en la Mata de Falfán. Este fue uno de los generales más bravos durante la época de la independencia y estamos orgullosos de haber nacido en el mismo país que él.